Frente a las cámaras de mi compa Servando ZL enviamos este corrido que se llama Tranquilón Melanavego, su amigo Iván Garibay y márquenle compadre Aquí vengo a darles parte de lo que andan comentando Son cocos en este barco y firmemente navegando Ya se escuchan los mitotes, dicen que yo soy malandro Que si me enfiesto voy y vengo, que como es que fui creciendo Si yo vengo desde abajo, paso a paso, fui subiendo en la escalera de la vida Me he ganado lo que tengo Cuando te miran el brillo, varios se te arrimarán Yo tranquilo me la navego Mi palabra la sostengo y por problemas no me freno Sé bien cómo resolverlo Dice Si en la crisis hay en mi cuerpo y hay otras que llevo dentro No se borran los recuerdos de todos los que se fueron Buenos y malos momentos, tomo un trago y miro al cielo Siempre a la moda y bien vestido Me verán pasar seguido Me gusta andar a la línea, no es que sea muy presumido La suela roja marcando cada paso en mi camino Ir haciendo un conteo Que toditas mis hazañas creo que me han sobrado mañana No todo es cuestión de suerte y por cuidarme de la muerte A mi Dios le doy las brazas Quedamos puro M Music No todo es cuestión de suerte y para que sea muy común No todo es cuestión de suerte y para que sea muy común Música No todo es cuestión de suerte Y para que sea muy común